La Escuela para la Innovación Educativa tiene abiertas sus inscripciones para el cursado de carreras de posgrado y también para el desarrollo de otras actividades en el marco de estas carreras de posgrado. Estamos abriendo la especialización en docencia universitaria, como también la especialización en estudios culturales y como una actividad de extensión tenemos el desarrollo del Seminario Internacional de Estrategias, el ICT Transformation, en donde se abordan los nuevos desafíos de transformación industrial, educativa, social, cultural, mediante TICS. Son actividades que estamos convocando a todos los profesionales e interesados porque tienen un marco de desarrollo muy interesante que va a nutrir el campo académico de nuestra universidad. En el marco de esta apertura se va a dictar el Seminario Introducción a los Estudios Culturales en Latinoamérica a cargo del profesor Diego Cheín, que es profesor de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del CONICEL. La convocatoria está destinada específicamente a egresados de universitarios y de profesorados de diferentes disciplinas, como ser lengua, historia, geografía, psicología, filosofía, ciencias políticas, relaciones internacionales, gestión educativa, educación primaria, de los profesorados de música. Las inscripciones se encuentran abiertas, Además, la especialización está destinada a aquellos egresados universitarios o docentes universitarios que desean mejorar, digamos, sus herramientas para la docencia universitaria, así como también para egresados de carreras de cuatro años que estén interesados también en ejercer la docencia universitaria, bueno, se encuentran invitados a inscribirse en esta segunda corte. Además, queremos enfatizar que esta especialización está especialmente vinculada con nuestro doctorado en educación y que algunos de los seminarios de esta especialización pueden ser acreditables al doctorado. En el marco de este seminario se prevén cinco conferencias el 16, 19, 20, 21, 22 de octubre, orientados a distintos sectores sociales, del ámbito educativo, industrial, áreas de gobierno, a profesionales de diferentes áreas, etc. Y cada participante podrá elegir un día para asistir a la conferencia de acuerdo a su interés profesional o laboral. ¡Gracias!